hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos mirando el bitcoin y como vemos estamos rompiendo los máximos anteriores casi en 49.000 48.680 ahora mismo estamos repitiendo más o menos el patrón del viernes pasado el viernes pasado teníamos esta vela que vemos aquí que rompía los máximos que había dejado cuatro días antes y hoy está rompiendo los máximos que ha dejado pues en este caso no cuatro días seis días antes pero da igual es el mismo patrón viernes marcando máximo viernes marcando máximo y posiblemente la vela de la semana termine muy arriba como decíamos desde el principio de la semana de la semana hablábamos de que el principio de la semana podía empezar un poco flojo porque la semana pasada pues había quedado la bolsa muy alta y podría corregir un poco en realidad luego hemos visto que la corrección que ha tenido la bolsa apenas ha afectado al bitcoin el bitcoin ha estado aguantando bastante bien en esa parte alta y está este final de la semana ha sido bastante fuerte entre la vela de ayer y hoy una subida espectacular desde los 44 mil hasta los casi 49 mil casi 5 mil dólares de su vida en dos días y promete promete bastante esta vela semanal si cierra en la parte alta la semana que viene puede ser también muy muy interesante y seguimos viendo noticias de adopción ahora os voy a contar una que está también muy bien porque no sólo es adopción sino que es también como formación no para que la gente entienda en realidad qué es lo que tiene entre manos no así que nada antes de pasar a la noticia lo que siempre os comento tenéis hay un link de referido de vaina si queréis abrir los cuenta para comprar cripto monedas con un 20% descuento en comisiones para siempre en esa cuenta y nos vamos directamente a la noticia la noticia es esta el alcalde de un de un pueblo de misuri en eeuu quiere dar mil dólares en bitcoin a todos sus residentes el alcalde de cool valley misuri jason steward quiere dar a cada residente hasta mil dólares en bitcoin pero hay una condición cuál es la condición pues ahora nos lo va a decir nos dice que está recaudando fondos para dar a cada residente hasta mil dólares en bitcoin no sabe si va a conseguir recaudar los fondos suficientes pero quiere por lo menos entre 500 y mil si consigue mil pues les dará mil pero los residentes recibirían bitcoin según un calendario de adquisición pero no podrían ver venderlo durante varios años porque pues porque este alcalde cree en el bitcoin y cree que gastárselo ahora sería como como tirar el dinero no entonces les va a obligar a ser holders les va a regalar el dinero pero les va a obligar a ser holders y según lo que pone en el artículo quiere enseñar a la gente que es bitcoin ahora lo vamos a leer nos dice que el alcalde planea dar a los 1500 residentes de la ciudad mil dólares en bitcoin y dice él literalmente dice mira eso lo digital lo dijo al medio de comunicación local kdsk citando una de las frases más comunes utilizadas por los defensores de bitcoin me gustaría que todos los hogares de mi ciudad recibieran algo de bitcoin ya sean 500 o mil dólares o sea todavía no tiene los fondos pero él quiere que sea entre 500 y mil dólares si pueden ser mil mejor claro nos dice que el alcalde espera poner en marcha su proyecto bitcoin a finales de año y está estudiando varias fuentes potenciales para financiarlo dice que tiene algunos donantes que le apoyan mucho y que han acordado igualar cualquier dinero que recaude hasta varios millones de dólares es decir si es capaz de recaudar dos millones pues estos donantes le darían otros dos etcétera no lo que sea estoy tratando de conseguir algunos fondos del gobierno para acompañarlo o potencialmente parte del dinero de ayuda que llegue de la ayuda de kobe o si no también dice que está considerando incluso de los fondos propios de la ciudad dice es posible veremos cómo va vale o sea que va a sacar el dinero de donde sea para que sus ciudadanos tengan todos bitcoin y además dice que les va a obligar a holdear por lo menos cinco años nos dice que estamos estableciendo un calidad en calendario de adquisición de derechos para bitcoin la idea es que tal vez no lo toques durante cinco años antes de que realmente tengas pleno acceso a él porque dice que si no los ciudadanos lamentarían hacer uso del bitcoin ahora y ver que en el futuro pues vale mucho más todavía no se ha determinado cómo se distribuirá el bitcoin a los residentes este igual ha sugerido llamar a las puertas y ofrecer clases gratuitas a los habitantes de la ciudad sobre cómo utilizar y almacenar bitcoin esto es importantísimo no vale que le des un a alguien un pez para que coma le tienes que enseñar a pescar y entonces les estás diciendo cómo funciona cómo se utiliza y supuestamente les estás explicando qué es para que entiendan por qué conviene que lo tengas cinco años sin tocarlo y no lo gastes en este momento y dice que su hija dice que cree que es la siguiente gran cosa la moneda digital es bueno esto lo dice otra persona lo dice ramón nickels residente de cool valley vale así que bueno esa noticia sigue siendo también una noticia super buena de adopción aunque no es una noticia que va a influir mucho en el precio porque son 1500 habitantes y estamos hablando de mil dólares por 1500 habitantes no es algo que vaya a ser tampoco movimiento en el mercado pero si vas enseñando a la gente lo que es bitcoin si vas diciéndole que es el oro digital si les dices que conviene que no los vendan en cinco años estás haciendo un trabajo de divulgación que eso va calando dentro de la sociedad estas personas cuando conozcan lo que es el bitcoin se lo contarán a sus familiares que igual no viven en cool valley y esos otros familiares que arrancan también comprar otros mil dólares en bitcoin o 2000 o 5000 y la adopción va a marchas forzadas y va en creciendo de manera exponencial esta es otra noticia que nos dice nos dice eso no que la adopción sigue de manera muy muy intensa bueno vamos con el análisis como veis las dos últimas velas la realidad de hoy son tremendamente altistas nos queda todavía tres horas para el cierre casi así que bueno todavía no podemos asegurar que está rota la resistencia pero ahora mismo está muy por encima si cerras en este nivel que está ahora estaría más que rota la resistencia estaba en los 47 mil 800 y estamos casi mil euros por encima ahora mismo 48 mil 794 y la vela semanal va fenomenal porque está también a puntito de superar la resistencia que tienen esa en esa zona de 4 mil ahora no sé si un segundito que no lo tengo en este gráfico lo tengo en este otro la resistencia semanal como veis está ahí en 4.693 y ahora mismo ya estamos por encima no mucho pero por encima y todavía quedan sábado y domingo para redondear esa vela si esa vela termina claramente por encima de los 48 mil 693 es muy fácil que en las siguientes velas no tiene por qué ser la semana que viene puede tardar dos semanas o tres pero es muy fácil que esas dos o tres semanas que vienen nos lleven hasta 57 mil 658 mil 500 que es esa zona que tengo ahí marcada con dos líneas de resistencia casi en la misma zona así que el mercado bueno es que está brutal está súper fuerte y es que yo no sé qué más calificativos decir o sea solamente contemplar la subida y dejar que nos lleve o sea estamos y holdeando estamos digamos que somos un corcho en la corriente y ahora la corriente es claramente ascendente y nosotros nos tenemos que dejar llevar por la corriente bien vamos con la sal coin en el gráfico diario vemos como one inch fracasa otra vez en superar los 7.339 este fracaso más tiene que ver con la fuerte subida de bitcoin evidentemente durante el día estaba muy bien y se ha ido un poco para atrás en cuanto se calme el bitcoin la sal coin tendrán otro buen comportamiento otro buen otra buena jornada seguramente no creo que tarde mucho en llegar también una buena subida en la sal coin ave también se ha ido un poquito para atrás cuando durante el día ha estado muy bien estaba ya ganando posiciones estaba en 8 mil 830 se va otra vez hacia el soporte pero lo dicho es por el bitcoin o sea ahora mismo se ha comportado tan fuerte bitcoin que ha tirado un poco para atrás la sal coin en su cambio con respecto a él no con respecto a bitcoin cardano también bajando un poquito y lo mismo acusa un poco esa subida de última hora fuerte de bitcoin a gix en cambio se mantiene en positivo y está a punto de atacar la resistencia de los 623 una vez que supere ese nivel la podemos ver cerca de 689 acro también acercándose a la resistencia de los 72 hablábamos estos días atrás cuando analizábamos que una vez que pase los 72 puede tener un salto importante al alza como hemos visto en muchas de ellas algo eran subiendo otra vez más ha tocado la resistencia de los 2382 incluso ha estado por encima ha vuelto a dar una buena opción de salir en esa zona alis quiere activarse pero no puede hoy no era el día más propicio precisamente si mañana tenemos un día un poco mejor en la sal coin seguramente alis por fin rompa esta línea de tendencia bajista después de mucho tiempo alfa sí que se comporta muy bien vela que envuelve las tres bajistas anteriores y se queda un poco a las puertas de la ruptura de esos 2187 pero aún no lo ha conseguido si superas esos 2187 podría ir a 2470 vamos a ver qué más hay por aquí atom un 2,90 por ciento de caída también puede ir hacia la zona de 3744 puede corregir un poco más había tenido una subida muy fuerte estos días audio también corrigiendo decíamos ya también que creíamos que había acabado con toda la gasolina en el corto plazo y ahora mismo podría tener un retroceso importante hacia la zona de cinco mil cuatro mil ochocientos quizás también abac sigue disparadísima tremenda subida que lleva ayer tuvo una pequeña corrección pero hoy vuelve a ganar todo lo perdido y no sólo eso sino que incluso supera a los máximos de ayer el volumen que está haciendo es brutal y le costó salir de los suelos le costó muchísimo de hecho fijaros que incluso yo hacer un mínimo por debajo del mínimo anterior pero aquí en cuanto superó la línea de tendencia bajista la cosa cambió empezó a comportarse bien pero fue un camino tortuoso porque la gente que tenía esta moneda veía que subía y al día siguiente bajaba subía al día siguiente bajaba no terminaba iba avanzando pero no terminaba de arrancar con fuerza hasta que aquí al superar los cuatro mil ochenta y tres pues se descortó la botella de champán y la subida ha sido tremenda seguimos van sigue estando en una zona muy interesante son zona de soporte esos 17 mil 348 y desde ahí parece que quiere subir no le ha afectado para nada el movimiento de bitcoin en este caso esta moneda básica tensión toquen sí que se ha visto un poco afectada pero ya venía estando floja últimamente se apoya otra vez en la línea de tendencia y no es capaz de ir a por la resistencia ya lleva mucho tiempo por ahí y hay otras que ya llevan una subida más que considerable desde esta zona y sin embargo ésta se ha quedado muy estancada bnb en positivo también bastante bien después de haber tenido un poco de corrección a la mañana está acabando en una zona bastante interesante el bitcoin está recuperando dominancia también aunque la dominancia está baja y la justificación es eso que hemos comentado últimamente no que hay muchos sectores que ya son muy diferentes a lo que es el bitcoin entonces no ese dinero que entra ahí no es no es competencia para nada de bitcoin entonces el que no puede sacar nada de ahí no puede quitar dominancia a una moneda de un juego o sea no puede quitarle dominancia a xs por ejemplo ya xs pues ahora mismo pondera bastante en el coin market cap o sea que son cosas con las que bitcoin no puede competir por eso la dominancia se mantiene más baja en este ciclo no cake un 2% de subida parece que la corrección se ha terminado y vuelve a arrancar con fuerza chr un 3% de caída no la veíamos fuerte estos días había hecho esa mecha por arriba que la había tirado para atrás ayer y hoy parece que continúa con ese descenso y hablábamos a la mañana de posibilidad de caer a 720 todavía chiliz bastante floja no termina de reaccionar parecía que había terminado ya con su movimiento de suelo cuando salía estos cuatro días seguidos que subió hasta la zona de los 700 no perdón de los 834 sin embargo se ha ido para atrás muchos días seguidos cayendo ya y no sé a ver dónde hace suelo en principio en donde está ahora tiene un pequeño soporte pero el siguiente lo tiene en 679 y no parece querer reaccionar de momento nos sorprenderá seguramente luego con una subida puntual pero sin más bueno compound intentando también rebotar en ese suelo de los 9.751 durante el día ha habido momentos en que ha ido bien pero pues con la subida última del bitcoin se ha ido un poco para atrás coti otra vez subiendo un 7% no sólo llega a la resistencia de los 594 sino que la pasa está en 603 vamos a ver cómo cierra es una resistencia importante y lo normal sería que al cierre volviese a los 594 o por debajo si no es que se puede disparar ya hemos visto otras que se han disparado y bueno es que empiezan a acelerarse y cuando se empiezan a acelerar es que no hay quien las pare CTSI bueno muy parada en este caso ya os dije a la mañana que no es muy no es muy fácil de analizar esta moneda ahora mismo como está DAS sí que tiene mejor pinta ha intentado romper los 4800 está ahí a punto justo está en ese nivel ahora mismo y el cierre lo tendría que hacer por encima quedan dos horas y pico para el cierre pues bueno a ver si en ese tiempo es capaz de superarlo si no lo hace evidentemente la resistencia habrá funcionado y mañana podría retroceder Digibyte en zona interesante desde esa zona podría rebotar hacia la zona de 165 en cualquier momento lo hemos dicho a la mañana también día lo mismo también en una zona donde tiene la resistencia muy cerca en los 437 ayer ya lo intentó se cruzó mucho hizo mucho volumen se cruzaron muchos títulos ahí mucha gente comprando mucha gente vendiendo no fue capaz de pasar es decir salió oferta suficiente como para contener la gran demanda que hubo pero ya la siguiente vez que lo intente es posible que ya no haya tanta oferta porque ya se consumió gran parte de esa oferta ayer y es más probable que se produzca el salto al alza Dot mantiene el optimismo el nivel alcista se ha ido casi hasta los 60.533 subida brutal que lleva desde que rompió la línea de tendencia bajista y bueno no se puede decir mucho más está muy alcista ahora mismo Elrond también otra que está muy alcista dibujamos esta línea verde ayer para tener pistas de lo que puede llegar a pasar si pierde esa línea verde entonces sí que podría haber alguna caída pero mientras no la pierda cada retroceso es acompañado de un nuevo avance ENJ de las que está peor de las que analizamos no se le ve muy fuerte se le ve floja como básica tensión token EOS bueno tampoco es que esté muy fuerte pero tampoco parece tener intención de caer mucho más por debajo de los 1150 va a ser difícil que caiga a ver cuándo hace suelo en esa zona más o menos Ethereum cayendo un 1,56% contra Bitcoin evidentemente que es contra lo que analizamos todas las monedas y nada sigue bastante floja como veis siguen no sé consumiendo un poco de tiempo y sin sin un rumbo definido desde que se produjo esa actualización no hay movimiento tuvo la subida previa el día de la actualización tuvo mucha volatilidad se fue hasta arriba y luego cayó y ahora se ha quedado ahí bastante muerta seguimos un poco más FED corrigiendo cualquier corrección fuerte de FED sería una nueva oportunidad si cae a 1031 otra vez podría ser interesante porque cada vez que retrocede vemos que luego hay muchísima fuerza comparadora y la vuelve a llevar hacia arriba pero de momento hoy pues tenemos esa pequeña corrección que no es suficiente como para comprar no es garantía suficiente GRT subía muy bien a la mañana pero ahora pues se ha ido un poco para atrás apenas está en positivo un 1,23% el gráfico tiene buena pinta pero ese retroceso al cierre pues le puede llevar a corregir un poco hacia la zona de los 2000 si hubiera cerrado en la parte alta estaríamos hablando de mucha fortaleza pero como ha cerrado o está llevando el precio hacia abajo muy cerca del cierre de la cotización pues quizás no haya tanta fuerza ¿no? ICP se queda un poco todavía en la estacada no ha roto los 1500 no era el día tampoco más propicio ayer lo intentó hoy ha estado cerca y si llega a ser hoy un día alcista generalizado seguramente hubiera roto pero como no lo es pues se ha ido un poco para atrás ICX buen comportamiento se encamina hacia los 3151 movimiento bastante interesante el que está haciendo ICX ha sido bastante técnico el movimiento como veis cuando rompió los 2355 después bajó a apoyarse se apoyó justo en ese nivel rebotó hizo un máximo superior al anterior volvió a caer hizo un mínimo superior al anterior y a partir de ahí otra vez subiendo marcando otro nuevo máximo y con muy buena pinta técnica y OTA bajando un poquito no termina de reaccionar estaba a punto de ponerse por encima de los 2289 si superase ese nivel seguramente cogería bastante fuerza y se podría ir hacia la zona de 2500 pero de momento se queda estancado por debajo no es el día tampoco como decimos más propicio Kaba ya decíamos que estaba un poquito floja últimamente y que no parecía tener ganas de subir y de momento está confirmándolo con una vela que no es alcista KMD ha intentado romper los 2436 no ha podido se queda frenada ahí en esa zona el nivel más importante ahora ya sabéis que es 2694 y ese es el nivel que tiene que batir para tener una gran subida Kyber Network que a la mañana estaba rompiendo los 4161 ya veis como ahora ya no por eso hay que esperarse siempre al cierre y los análisis más correctos son los que se hacen a esta hora porque ahora mismo la vela no tiene nada que ver con la de la mañana y se queda un poquito estancado KSM se mantiene bien se mantiene fuerte ya veis que no está lejos de la parte alta del día no es de las más perjudicadas ahora mismo con el avance del Bitcoin así que bien por KSM Link también comportándose bien ha tocado la resistencia de los 59.895 no ha sido capaz de pasarla pero yo creo que no le queda mucho para pasarla tiene bastante buena pinta técnica Litecoin un poco floja le veo un poco como el gráfico de EOS muy similar da la sensación de que todavía podía caer un poquito más antes de avanzar quizás a la zona de 3644 Maná también muy estancada últimamente bueno y más que estancada ya está empezando a caer incluso estos últimos días termina de arrancar Matic un poco mejor hoy pero aún así no le veo todavía con fuerza suficiente como para continuar subiendo más bien da la impresión de que seguirá corrigiendo un poco los próximos días Maker se ha ido un poco para abajo después de haber estado estos días en positivo se había comportado mucho mejor que Compound y Aave pero se va un poco para atrás con el mercado de hoy Nano sube un 0,6% parece haber terminado ese movimiento de retroceso parece estar haciendo un suelo y me da la impresión de que Nano sí que puede saltar en cualquier momento Nier corrigiendo bastante todavía puede caer un poco más a los 848 bueno incluso podría ir un poco por debajo como hizo también en los 683 que como veis la mecha de la vela cuando hizo ese retroceso se metió por debajo después cerró en el... por encima y después es cuando vino la subida espectacular que hemos visto Neo la veo un poco floja también aunque hoy ha estado intentando subir pero puede bajar hacia los 1000, 1040 todavía no parece que se vaya a escapar al alza fácilmente Ocean otra vez acercándose a los 1940 a la mañana no estaba subiendo tanto ahora nos está marcando una subida bastante espectacular para cómo está el día no era el día más propicio y sin embargo se desmarca un poco del comportamiento generalizado Omiseo también ayer tuvo una vela muy fuerte pero hoy retrocede y se va hacia los 1198 que sería el soporte Harmony también arrancando desde el soporte de los 214 para llegar a la resistencia de los 230 que está a punto de superar además Kutum un 1,97% de descenso también podría caer a la zona de los 2451 Riff intentando arrancar fijaros donde ha llegado a estar hoy y la pinta del gráfico es buena me da la sensación de que en cualquier momento Riff va a pegar un arranque importante no la veíamos muy bien estos días de atrás cuando estaba en esta zona por debajo de esta línea de tendencia cuando rompió esta línea veíamos que podía mejorar un poco mejoró estos últimos días retrocedió un poco pero me parece que se está empezando a activar y ya no solo una subida como la que hemos tenido de la zona de 0,37 a 0,49 que es una buena subida pero bueno sin más tampoco es una subida espectacular sin embargo creo que en cuanto rompa los 49 si podemos tener una subida espectacular y creo que estamos muy cerca de hacerlo no sé cuántos días pero cerca REN también buen comportamiento después de los dos días de corrección vuelve a la carga vuelve a intentar romper los máximos anteriores seguimos un poco más bueno TETA fue el cayendo un 2,68% está en la zona mínima que dijimos 680 hablábamos está ahora mismo 689 yo creo que de ahí debería empezar a rebotar porque si no estaríamos hablando de caer a 500 y pico TETA también decíamos que tiene posibilidades de caer a la zona de 13.800 va también un poco hacia abajo últimamente Tomo Chain que hace mucho que no la habíamos mirado recupera estaba en una zona peligrosa hizo el amago de caer antes de ayer no se cayó aún así no tenía buena pinta y sin embargo hoy hace una vela envolvente alcista en el peor día posible además y sale de esa zona de momento no sé si será un movimiento de engaño o tendrá algo más de profundidad pero en principio ha sido un movimiento que no me lo esperaba en este caso UNFI por debajo de la línea de tendencia alcista y con posibilidades de seguir cayendo Uniswap también cayendo que es otra que la estamos siguiendo de cerca porque creo que en cuanto haga una corrección importante puede ser interesante para tener no sé quizás en la zona de 52.900 o quizás un poquito más arriba vamos a ir viendo qué pasa BET también corrigiendo aunque el gráfico sigue teniendo buena pinta esa vela no estropea el gráfico que va el que está dibujando sigue estando con buena pinta VRA más que ha subido del nivel que dijimos de los 5.355 ayer lo rompió y hoy llega hasta el siguiente nivel que eran los 6.143 lleva también unos cuantos días muy muy alcista seguimos un poco más SEM nada no arranca sigue estando ahí estancadísima en la zona 420 y hay que seguir esperando STELAR no tiene muy buena pinta tampoco parece que vaya a ir otra vez hacia los mínimos los mínimos están ya lejos pero sí que quizás pueda volver a caer a 730 740 antes de volverse a mover a la alza Monero recupera hoy un poco no es que sea tampoco para tirar las campanas al vuelo pero bueno podría ir hacia la línea de tendencia bajista que más o menos está cerca de los 6.000 y veremos a ver si algún día si algún día Monero se pone alcista porque sería para vamos para festejarlo Ripple un 2% abajo también parece que ha alcanzado niveles ya bastante altos y que desde ahí podría iniciar una corrección medianamente importante Tezos se va un poco para atrás no es capaz de pasar los 790 que siguen siendo una resistencia muy fuerte y la línea de tendencia sigue estando vigente porque ahora mismo estamos por debajo de esa línea de tendencia ZK estos días cayó casi hasta los 3025 que es la zona de soporte entre ayer y hoy y hoy ha intentado rebotar veíamos que estaba subiendo un poco Monero Monero estaba mejorando un poco el aspecto técnico y me da la impresión de que si mejora Monero ZK que estaba un poquito mejor ya técnicamente pues tendrá ese salto que venimos diciendo hacia la zona de 3600 bueno 3500 3600 3700 esta zona de por aquí que es la zona de resistencia Zilica un poquito floja no termina tampoco de comportarse de la mejor manera posible aún así aguanta bien el soporte no lo pierde y desde ahí aunque le está costando lo normal sería que salga por los 255 quizás tarde otros 2 o 3 días más en hacerlo pero al final tendrá que tomar esa decisión e ir hacia ese nivel a intentar romperlo luego si lo consigue o no ya lo veremos pero por lo menos un intento si debería hacer y ZRX que no termina de arrancar otra vela fea hoy cuando lo más normal es que haga una vela alcista ya en cualquier momento sin embargo está haciéndose derrogar no puede con los 2246 de momento y aunque hoy no era el día más propicio tampoco era la moneda que más castigo merecía y tampoco es de las que está comportándose mejor así que no es muy normal lo que está pasando con ZRX que creemos que está un poco infravalorada y que debería subir algo ¿no? por último vamos otra vez contra Bitcoin ya perdón con Bitcoin quería decir no contra Bitcoin Bitcoin 48.739 ahora mismo en ese precio como os decía al principio está rota claramente la resistencia del máximo anterior que está casi 1000 dólares por debajo y no parece ser que de aquí al cierre que faltan 2 horas y 29 minutos vaya a cambiar mucho la situación y ya veremos a ver el fin de semana porque bueno el sábado quizás se consolide un poco por encima de esa zona vuelva a apoyarse quizás a los 47.800 pero el domingo creo que irá otra vez a la zona de máximos y cerraremos la vela de la semana me parece otra vez muy optimistas y con perspectivas a que la siguiente semana vuelva a ser una gran semana porque la pinta técnica es muy muy buena así que nada más eso es todo por ahora espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana